El secretario de Derechos Humanos del SUNTRAC, Eustaquio Méndez, de 32 años, murió anoche en una colisión en Quebrada López, cerca de la entrada de la autopista de Colón. Aunque fue trasladado hasta el hospital Manuel Amador Guerrero, los esfuerzos fueron en vano. Al lugar llegó su hermano Saul Méndez. Los momentos fueron desgarradores. Ha muerto en efecto mi hermano menor, secretario de Derechos Humanos y Ambientales del SUNTRA, miembro de la junta directiva. Agradecer todos los gestos de solidaridad. Según sus compañeros, el dirigente se encontraba en la sede del SUNTRAC. En esta provincia decidió ir a su casa en compañía de su hermano, Javier Méndez, que es activista de la ANFAX y se encuentra en estado delicado, producto del fuerte impacto. Ha dejado un legado de lucha, de sacrificio, de espíritu de sacrificio. Un compañero combativo, que no se rendía, que luchaba por su pueblo y que quería a nuestro pueblo, en especial el pueblo colonense que tanto luchaba por él. Me encontré con el compañero de nuestro sindicato. Lo vi un poco extraño porque a esa hora de la noche, cada quien está en su casa, yo fui a dar un mandado, unos boletines, y me encontré con él y el hermano en el sindicato. Conversamos un rato y creo que al instante, conversar conmigo en el camino, creo que se dio parte del hecho. En el accidente también murió un niño de un año que viajaba junto a su madre en el otro auto que chocó contra el pick-up del dirigente. Rolando Manuel Espinosa, TVN Noticias.